Maestra, maestro, soy María Mercedes Blancas de la Cruz, profesora con experiencia frente a grupo. Estoy aquí para acompañarte en tu curso Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Hola, yo soy Beatriz Ramos, formo parte del equipo de la Secretaría de Educación Pública y te doy una cálida bienvenida. Este plan y programas de estudio que la SEP pone a nuestra disposición se concentra en el desarrollo de aprendizajes clave, aquellos que permiten seguir aprendiendo constantemente y además contribuyen al desarrollo integral de los estudiantes. El curso que hoy inicia corresponde a Ciencias y Tecnología para Secundaria, Biología en primer grado, Física en segundo grado y Química en tercer grado. Este curso incorpora conocimientos, conceptos, prácticas, habilidades, valores y reflexiones fundamentales que nos permitirán propiciar los mejores logros de aprendizaje en nuestros alumnos. Para alcanzar los propósitos, te invito a tener junto a ti una libreta de notas. Cada logro escrito te dará la oportunidad de revisar tus avances. Celebro este encuentro para reconocer juntos el valor de nuestra experiencia educativa. La ruta que hoy iniciamos contiene materiales seleccionados y focalizados que nos permitirán fortalecer nuestra práctica docente y asegurar que la educación sea de calidad, de acuerdo con el modelo educativo. Estimados colegas, a través de la teoría y la práctica, revisaremos paso a paso gran diversidad de recursos y realizaremos actividades interesantes que nos permitirán conocer las innovaciones curriculares. En particular, conoceremos los aprendizajes clave para Ciencias y Tecnología en las asignaturas Biología, Física y Química, las cuales son fundamentales para entender y explicar el mundo en que vivimos. Y con la participación de especialistas, tendremos la oportunidad de adentrarnos en las propuestas pedagógicas. Vamos a darle un giro a nuestra visión educativa. En esta plataforma podrás encontrar recursos organizados y construidos a partir de una estructura pensada para ti, para que conozcas los principios fundamentales del plan y el programa de estudio. La información se presenta de forma sencilla y amigable, lo que te permitirá mejorar tus habilidades tecnológicas. Navegar en este espacio será un ejercicio lúdico increíble. Bastará con un clic para que ingreses a tus lecciones, localices videos o encuentres entrevistas y conferencias de especialistas. Podrás organizar las 40 horas del curso en plataforma según tus actividades familiares y profesionales. Toma en cuenta que debes dedicar 4 horas a cada lección. Te invitamos a que organizes círculos de estudio con otros docentes que también estén tomando este curso. Esto les permitirá revisar sus avances y reflexionar de manera colectiva acerca de sus aprendizajes. Es importante que sepas que por tu esfuerzo recibirás un documento oficial de acreditación. El éxito de los cambios educativos propuestos está, en gran medida, en nuestras manos. Las maestras y los maestros de México.